Y vuelve otra vez el hombre de los juegos Y ahora si, nos vamos a bailar Un suchín de la narco y grita Así Sacará el pañuelito más compadre Y bailará con su comadre Eso Ahora viene bailando mi guambra El zampón, el zampón Ahora viene bailando mi guambra El zampón, el zampón A la fiesta de mi patrón Van, milonga, milonga A la fiesta de mi patrón Van, milonga, milonga Y arriba las palmas, todo el mundo Que suenen esas palmas Baila, baila, guambrita Baila más Aprovecha que de esta no hay otra más Baila, baila, guambrita Baila más Aprovecha que de esta no hay otra más Un suchín de la narco Por aquí Por allá Un suchín de la narco Por aquí Por allá Vamos bailando Zampanteando Sacando polvo del piso Eso Y darásela vueltita Más compadre Como anoche Como anoche Baila, baila, guambrita Baila más Aprovecha que de esta no hay otra más Baila, baila, guambrita Baila más Aprovecha que de esta no hay otra más Un suchín de la narco Por aquí Por allá Un suchín de la narco Por aquí Por allá Nos vamos a bailar Un suchín de la narco Y grita Azul Sacará el pañuelito A compadre Y bailará con su comadre Eso Por ahí Viene bailando Mi guambra El zampón El zampón Por ahí Viene bailando Mi guambra El zampón El zampón A la fiesta De mi patrón Va Milonga Milonga A la fiesta De mi patrón Va Milonga Milonga Y arriba Las palmas Todo el mundo Que suenen esas palmas Baila, baila Guambrita Baila más Aprovecha que de esta No hay otra más Baila, baila Guambrita Baila más Aprovecha que de esta No hay otra más Un suchín de la narco Por aquí Por allá Un suchín de la narco Por aquí Por allá Baila, baila Guambrita Guambrita Baila más Aprovecha que de esta No hay otra más Baila, baila Guambrita Baila más Aprovecha que de esta No hay otra más Un suchín de la narco Por aquí Por allá Un suchín de la narco Por aquí Por allá Un suchín de la narco